En cuanto a las vestimentas, ¿usan otros colores, otras telas? ¿Qué pudiste apreciar? Sí, los ponchos por ejemplo son más cortos, los sombreros tienen algo parecido a nosotros, pero es como de... tienen otro material, no es de paño, como es el de nosotros. Después las botas que llevan espuelas grandes, es obligatorio para ellos, llevan unos flecos que yo las he usado allá y son bastante incómodas de usarla, pero se acostumbran, por eso es que ellos bailan tan erguidos. Y con el asunto de, bueno, el norte y sur de ellos es como nosotros, es diferente. Tienen una cosa que varía con otra, de norte y sur. ¿Cómo fue tu experiencia allí en Chile? ¿Qué pudiste apreciar? ¿Cómo te sentiste? No, la pasamos re lindo, aprecié muchas cosas, la forma de hablar diferente de nosotros, muchas cosas. Y no, todo re lindo, hermoso, me encantó ver a mi hijo, como lo disfrutó, ser la primera vez, estuvo todo re lindo. ¿Y qué diferencias pudiste ver de nuestro país a Chile? Muchas, por ejemplo, la forma de hablar, las palabras, acá significan una cosa, allá otra, que todos me cargaban, y muchas cosas más. Para vos, Ivonne, ¿qué es lo enriquecedor de intercambiar con otro país? Y para mí fue muy provechoso, porque es como decía, la vestimenta es diferente. Y lo bueno que sentimos, por ejemplo, que quizás no tiene que ver tanto con el folclore a la vez de bailar, sino que compartimos juegos en los cuales pudimos conocernos más, pudimos darnos cuenta de que lo único que nos separa como países es una cordillera, que todos somos iguales, que a todos nos gusta bailar, que a todos nos gusta mantener lo nuestro, eso fue fundamental. Y lo que más me llamó la atención de Chile fue que los niños, los grandes, todos estaban muy ansiosos por vernos bailar, por escuchar las explicaciones, por el malambo, porque, o sea, como él decía, son diferentes las danzas, allá no zapatean, por lo general son muy básicos en eso, y estaban muy ansiosos los nenes que nos recibieron a la mañana, a la tarde, estaban muy ansiosos por ver y conocernos, conocernos como país, conocer nuestro folclore, y eso me llamó mucho la atención y estuvo muy bueno por esa razón, porque fue provechosa para nosotros, para darnos cuenta de que es importante lo que hacemos, porque muchas veces decimos, bueno, sí bailan, pero no, no es solamente bailar, es llevar el nombre de nuestro país a otros lugares, y eso está bueno. Bueno, Ivonne, muy interesante la nota, y es también importante recalcar esto del respeto entre un país y otro, la convivencia y también el aprender y enriquecerse con la cultura del otro, ¿no? Sí, y para mí eso es fundamental. Este es el segundo encuentro en el que participamos, porque, bueno, ya tuvimos la misma experiencia en Uruguay, este año nos tocó con Chile, tenemos la invitación para ir el año que viene también a Chile, porque quedaron encantados con los chicos, quedó mucho por enseñar todavía allá, y bueno, y vamos a empezar a prepararnos nosotros también, porque en el mes de febrero los vamos a recibir, vamos a recibir a la delegación de Chile. Muchas gracias, chicos, y felicitaciones por este viaje. Bueno, muchísimas gracias y gracias por estar.